Se acabaron mis quebrantos, Bocumbá, Bocumbá, ella tiene una sonrisa muy difícil de igualar, es la reina de mi hogar, la dueña de mis caricias de... Senén Suárez, que era como se conocía a Abdon Senén Suárez Hernández, nació el 30 de julio de 1922 en Manguito, un pueblo de la provincia de Matanzas, en Cuba. Su primer encuentro con la música fue a través de un fonógrafo que había en casa, donde escuchaba grabaciones del septeto habanero. Sus primeras lecciones fueron sobre el tres cubano, y se integró en diferentes grupos musicales de su provincia natal, a finales de la década de los 30. Aún era adolescente cuando actuaba en la orquesta de los hermanos Valladares, que en ocasiones era reforzada por Pérez Prado. Por entonces componía ya sus primeras canciones. Después se trasladó a La Habana, pero había que sobrevivir. Así que desempeñó diferentes oficios, como técnico dental, mandadero, vendedor de frutas, y mientras tanto, sin olvidar el tres, aprendió de manera autodidacta a tocar la guitarra. Los años siguientes fueron para Senén Suárez una especie de aprendizaje, integrando agrupaciones de pequeño formato, trabajando ocasionalmente en el cine, el teatro y la radio, hasta que en 1950, en una gira por Venezuela, Senén Suárez conoció a Célia Cruz, que sería posteriormente intérprete de varias de sus obras. En ese mismo año, graba su primer disco, como Conjunto Senén Suárez. En él está integrado el tema Guaguancó Callejero, que tiene una gran aceptación en el ámbito internacional. La siguen diez años en primera línea como Orquesta del Cabaret Tropicana. Compuso más de un centenar de obras de diferentes géneros, que han sido interpretadas por artistas internacionales como la mencionada Célia Cruz, Benin Moré, Óscar de León, la Orquesta Aragón, Orisas o la Sonora Matancera, entre otros. Senén Suárez falleció el 6 de octubre de 2013 a los 91 años. No te muevas tanto, que este ritmo es pa' bailarlo. Tranquilo, solitos, en un rinconcito nomás. No te agites tanto, porque así bien tranquilitos, se baila, se goza, este guapacha. A mí me gusta vivir guapachando, toda la vida seguir gozando. Cuando me gusto con la sabrosura, que tiene el ritmo de mi guapacha. No te desesperes, para que puedas gozarlo, se baila, con calma, este guapacha. Guapachando, yo quiero vivir guapachando. Pero báilame la rumbita. Guapachando, yo quiero vivir guapachando. Pero óyeme cariñito. Guapachando, yo quiero vivir guapachando. Cariño santo de mi vida. Guapachando, yo quiero vivir guapachando. Guapachando, yo quiero vivir guapachando. Este ritmo guapachando, hace bailar a cualquiera. Guapachando, gozar una noche entera. Guapachando, y no agita el corazón. Guapachando, no tiene comparación. Guapachando, si no bailas tranquilito. Guapachando, metido en un rinconcito. Guapachando, tú te sentirás mejor. Guapachando, yo quiero vivir guapachando. 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 Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción. Gracias por ver el video